Autoridades estatales continúan trabajando para que no se presenten conflictos y enfrentamientos entre choferes de taxi para tener pasaje en los aeropuertos de la entidad, particularmente Cancún y Tulum, declaró el titular de la Secretaría de Turismo, Bernardo Cueto Restra. Destacó que lo que se busca en todo momento es mejorar la experiencia de los turistas y, sobre todo, garantizar su seguridad. En ese sentido, el funcionario señaló que el gobierno del Estado ha solicitado a las instancias competentes que generen acciones y estrategias más efectivas para evitar esos casos en las terminales aéreas, que son zonas federales. Lo que ha hecho el gobierno del Estado, y es una de las primeras veces que una gobernadora Mara Lezama se involucra en el tema, es pedir al concesionario del aeropuerto y a las fuerzas federales que son competentes de actuar en el aeropuerto que generen acciones y estrategias más efectivas en torno a evitar estos casos. En eso estamos participando, estamos generando un seguimiento que ha solicitado la gobernadora en todos los aeropuertos del Estado para mejorar la experiencia del usuario. No depende del gobierno del Estado, depende del concesionario en turno. Se ha dado un seguimiento para que se acaben muchas de las prácticas que afectan la experiencia de los visitantes, agregó. Para Notivision, Marta Torrero Ortega.